La Casa Nacional de Moneda La Casa Nacional de Moneda La Casa Nacional de Moneda Con la llegada de la República, la moneda peruana siguió sufriendo transformaciones. Mirando atentamente los diversos diseños de monedas y billetes de la época, podemos comprender el azaroso proceso de cambio que significó la etapa de consolidación republicana. En 1930 se establece el Sol de Oro como unidad monetaria del Perú. En 1985 se establece el Inti. Y en 1991 el Nuevo Sol, denominación que rige hasta nuestros días. En todo este tiempo, la Casa Nacional de Moneda fue la institución donde se diseñaron y acuñaron las monedas del Perú. Las monedas tienen diferentes aleaciones según su denominación. Se utiliza aluminio para las monedas de 1 y 5 céntimos. Una aleación de cobre y zinc para las monedas de 10 y 20 céntimos. Y una aleación de cobre, zinc y níquel para las monedas de 50 céntimos y de 1 nuevo sol. Las monedas bimetálicas de 2 y 5 nuevos soles tienen un anillo de acero inoxidable y un núcleo de cobre, aluminio y níquel. Con el fin de promover nuestro rico y milenario patrimonio cultural y fomentar la cultura numismática en el país, el Banco Central de Reserva del Perú ha decidido acuñar monedas de curso legal de un nuevo sol dentro del programa denominado Riqueza y Orgullo del Perú. Este programa se inicia con la edición limitada de la moneda alusiva al Tumi de Oro, réplica del famoso instrumento ceremonial de la cultura lambayeque que floreció en el Perú entre los siglos 8 y 13. En el reverso de la moneda figura el Tumi, que representa un ser sobrenatural de aspecto humano, pero dotado de alas y una enorme máscara con ojos de ave y orejas de felino estilizadas, realzada con una gran corona elaborada en filigrana. Esta moneda circulará de forma simultánea con las actuales monedas de un nuevo sol y tendrán la misma aleación de cobre, zinc y níquel. El proceso de fabricación de monedas se inicia aquí, en el área de fielatura. Las máquinas de corte o troqueladoras pueden cortar hasta 250.000 pequeños discos de metal para monedas por hora, es decir, pueden hacer alrededor de 4.200 discos por minuto. Estos discos son llevados luego a otras máquinas donde se les forma el cordón o borde característico de las monedas. Luego de este proceso, el nuevo disco recibe el nombre de COSPEL. Ya en el área de acuñación, las máquinas de tecnología alemana y americana pueden fabricar entre 360 y 750 monedas por minuto cada una. Todas las monedas fabricadas aquí pasan por un riguroso control de calidad. En la actualidad, el proceso de producción cuenta con la certificación ISO 9001, lo que garantiza productos de nivel internacional. Así, los hechos más importantes de la historia del Perú y los peruanos quedan grabados para siempre en el metal. Esta es la Casa Nacional de Moneda, Monumento Arquitectónico Nacional y Centro Industrial Activo del Perú. Gracias. 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 Gracias.